... Estamos en Barricada TV, no sé la hora porque se nos cayó el reloj y todavía no lo recompusimos, así que no sabemos qué hora. Pero estamos saliendo en vivo, si se quieren acercar estamos en Querandías 4290, en el cuarto piso de la primera recuperada del país, que es la Metalúrgica Impa. Y también nos pueden llamar, ¿a qué teléfono, Marce? Al 4981-3730. Interno 117. Interno 117. Y ahí alguna de las compañeras y compañeros de Barricada TV atiende el teléfono y se pueden comunicar con nosotros. Nos acompaña Ricardo Ham. Sí, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, la verdad que sorprendido para bien. La última vez que vine ahora se ha notado una mejora muy importante en el estudio, así que las felicitaciones a todo el equipo. Y mis saludos a Luciana, seguramente de estar estudiando. Estamos ahí mirando un videíto que habíamos hecho, un informe que habíamos hecho el año pasado sobre tu situación en Coto. Y pasó prácticamente un año y estamos en una situación, ¿de qué manera? Muy parecida. La criminalización de la protesta no se está dando solamente en Coto, sino en todos los lugares de trabajo donde nosotros como opositores seguimos estando haciendo lo que se nos ha encomendado, que es defender, organizar a nuestros compañeros. No ha cambiado mucho y la cuestión y la connivencia del sindicato patronal con la justicia es impresionante. Es una connivencia que tenemos el desafío de quebrantarla. Sin ir más lejos, hace lo más de 10 días a mí se me ha notificado de una sentencia, se me imputa en una causa por robo, hurto, amenazas, con causas infundadas, armadas por la empresa, por supuesto. Por Coto. Exacto, por Coto. Y yo, por Coto, donde se me procesa, se me da un embargo de 5.000 pesos y tengo que ir seguramente a un juicio de horario público para explicar el por qué defendí a mis compañeros y no fui complaciente con esta empresa que, como decía y me llegó mucho lo que decía Fernando, este empresariado nacional, que nacional no tiene nada, es igual de cruel que las multinacionales. Me sentí muy representado y además felicitar a Fernando por este trabajo que he hecho en Ledesma. Hoy, por lo que viven los trabajadores en comercio, en particular en Coto, nosotros estamos en pleno 2012 viviendo cuestiones de 1970, donde militarizan la sucursal con seguridad privada, donde terman causas a medida para tener desafuerzos o despidos y donde cualquier trabajador que pide un derecho básico, mínimo, de ir al baño y abortar para desayunar o demás, es despedido. Es una cuestión básica. Ahora, te pregunto, digamos, la pelea que ustedes tienen que dar en supermercados, es una pelea contra Cavalieri, a vos te mandaron una patota hasta donde se te cagaron a palos. O sea, ¿de qué manera se pueden ustedes construir sin que los compañeros que se acerquen se asusten o tengan que aguantar la presión cotidiana de los mercenarios del sindicato Cavalieri? Bueno, implementando lo que se implementaba ya lejos desde el tiempo, nosotros hoy por hoy nos toca, en una época de democracia parcial, en los lugares de trabajo no hay democracia, que estamos moviéndonos en forma clandestina, juntándonos en quién sabe dónde, con quién sabe quién, hablando de quién sabe qué cosa, para proteger la estabilidad laboral de nuestros compañeros, para ir armando una cuestión a futuro. Nosotros venimos de una elección cuando fuimos opositores a Cavalieri, que en Coto, por ejemplo, con esta metodología de juntarnos en plazas, en hambúrguer, o en cualquier lugar donde no nos genere gasto, porque no teníamos que gastar, hablar, concientizar y mostrarles a los compañeros que hay una alternativa, que no es todo lo mismo. Con esa simpleza de militar, pudimos sacar mil votos contra 1.300 de la democracia sindical, que tenía plata, presión, retención de carnet y demás. Y la respuesta fue lo que vimos en este video. Todo aquel trabajador que se arrimó por propia convicción a votar, no lo llevó a un delegado, a la semana, al día o cuando se pudiera, lo despedían por el solo hecho de no avalar con su voto las atrocidades que pasan a los impulsores del voto. O sea que cuando vos te referís que algo nuevo se está gestando, algo se está construyendo, es en este sentido. ¿Vos estás convencido de que es por este lado como lo están haciendo ustedes en comercio? Más que convencido hoy, en la realidad se ve plasmado que hay muchos compañeros que antes no se animaban, no hablaban, no participaban, no están participando. Algunos desde donde les toca grandestinamente por defender el plato de comida que tienen que llevar a su casa. Y otros ya más jugados que van, se presentan como delegados, forman sus listas, dan la pelea. Nosotros en su momento tuvimos el faro de la pelea de Kraft, que fue algo muy similar, todos juntos con lo que nos pasaba a nosotros en el espinete. Y la verdad estamos muy conformes y muy contentos porque estamos dejando un surjo para que todos aquellos que quieran a lo distinto se puedan sumar. Hoy por hoy estamos haciendo una junta de firmas para pedir una asamblea para que las paritarias en comercio se traten con delegados y trabajadores y no sean cuestiones mezquinas que beneficien, como siempre se ha hecho en estos últimos años, al empresariado y al sindicato. Lo vemos muy certero a esto y lo vemos regresable. Hay que implementarle la gimnasia militar y de participar al compañero. Después de 30 años de no haber visto opositora, de no haber una militancia, de no haber alguien que venga a tu laburo y te explique tus derechos, cómo reaccionar, qué hacer, dónde denunciar, hoy vemos que está madurando más rápido que lento lo que es la militancia en comercio. Hemos sufrido un montón de persecuciones, de causas, de golpizas. Yo estuve internado una semana con pérdida de conocimiento y demás, pero vale la pena porque uno va dejando un sendero por donde el trabajador común silvestre que entra a su primer trabajo puede recorrerlo. Así que más que nunca, con todas las energías puestas para de acá a 3 años armar nuevamente la lista opositora y ser la alternativa y brindar al trabajador lo que le corresponde por derecho propio, que es tener un sindicato a su servicio, no a servicio de estos empresarios que lamentablemente se unen junto al sindicato para ir contra los delegados representativos y contra los trabajadores. Al revés de cómo debería ser. No son propatronales, son patronales. Patronales directamente. ¿Cómo están viviendo ustedes y cómo están encolumnados en el debate que se está dando ahora en el seno de la CGT entre Moyano y los gordos? Por el llamado, digamos, la derecha más clásica. Y nosotros, en estas dos líneas que hay, una que se presenta como la renovación al sindicalismo en lo que es la CGT, que es Cavalieri, Lescano... Esa es la renovación, da miedo. Ellos dicen ser la renovación del sindicato, esta renovación que en los 90 fue la que dio luz verde a millones de privatizaciones ilegítimas, retiros voluntarios mentirosos, a una precariedad laboral como no se había visto en años. Esos quieren ser hoy la renovación. Al ver a Moyano y a esta gente, apoyamos lo que es la representatividad de Moyano. Bueno, en ese sentido también se está discutiendo por cuestiones que son casi de sentido común, ¿no? O sea, poder plantear la elección que los propios delegados puedan votar y demás y la intervención de la Presidenta sobre eso diciendo no, bueno, que no se vote. Es como que también que da mucho lugar a pensar que la posibilidad de la democratización en los sindicatos hoy la estaría planteando Moyano sin que tampoco sea, digamos, la profundización de la democracia, ¿no? Sí, nosotros esperamos que el 12 pueda haber una elección donde el congresal, el delegado, el trabajador pueda ir y votar como corresponde en un cuarto oscuro donde su conciencia le dicte lo que tiene que elegir, no que haya acuerdos de cúpulas donde todos son llevados como ovejas y eligen lo que al gobierno de turno le conviene. A mí me asusta muchísimo esta sintonía fina donde un sicario de trabajadores como Alfredo Cotto y Ramón Muerza estaban a los besos con Cristina inaugurando una fábrica faenadora de pollos en Ezeiza a los besos y abrazos. Si eso es sintonía fina, yo no la quiero. ¿Me contás un poquito más quién es este Ramón Muerza? Sí. Conozco un poco más el personaje porque Caballero lo conoce todo el mundo, ¿no? Ramón Muerza es un siniestro personaje de comercio, está en la Secretaría de Organizaciones, quien es el que hace las elecciones, tiene esa potestad de esa secretaría y es quien manda su patota, con la luz verde de Caballero y por supuesto, a golpear, intimidar, mandar al hospital a opositor que se le acerque. La otra vez lo hablaba con ustedes en una circunstancia, es que en primera elección de comercio, una patota de Carrefour salió a buscar opositores de la lista de Caballeri y como resultante tuvimos un muchacho que no tenía nada que ver con la interna de Caballeri, que por equivocación, y ellos mismos lo reconocen en el expediente, que estaban drogados, lo mataron. Salieron a buscar opositores. En 2009 a mí me sacan en ambulancia con perder conocimiento. En 2010 hubo una patota de 30 muchachos de Carrefour y de Cotto armados para que no vayamos a la Asamblea. A mi apunta de pistola le dijeron, flaco, no vayas y ojo con lo que subís al Facebook, no te hagas el loco. Eso es lo que permite Caballeri. Eso es lo que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir combatiendo, porque es lo que nos perjudica a nosotros, a los trabajadores, a delegados de Vital, entraron dos muchachos a buscarlo al delegado y lo cagaron a trompadas en el mismo local y la empresa no vio nada. A delegados de Call Center iban a gestionar cuestiones sociales de los compañeros como pañales, obras sociales y demás y los cagaron a paro en la puerta del sindicato. Esa es la democracia sindical. Esa es la democracia sindical que quieren estos renovadores de los 90, que es preocupante, es preocupante por el aval que tiene del gobierno, del Ministerio de Trabajo, de Carlos Tomada, que en dos oportunidades tuve la suerte de poder escracharlo y lo único que me dijo es, nene vos sos muy pibes para venir y participar en esto. Esa es la respuesta del ministro que avala los atropellos, las cagadas a palos, las amenazas y es el que aprieta constantemente mediante conciliaciones obligatorias mentirosas a los trabajadores. Hace poco tuvimos 2.000 laburantes que estaban en la calle que hasta el día de hoy no cobran el sueldo, que son los trabajadores de equis. Y el sindicato de comercio le dijo, y bueno, renuncian. El acuerdo salarial y de condiciones de trabajo-comercio es uno de los peores que hay, o sea, el salario es muy a la baja, las condiciones laborales son casi semi-esclavitud, podría decirse, cuando un repositora entra en un supermercado, ¿cuántas horas trabaja? No es semi-esclavitud, es esclavitud, no tanto por las horas, sino por el trato. Hace poco, que fue de público conocimiento, hace un par de años, una cajera llegó a su lugar de trabajo, habló con su jefa, en la sucursal de Boedo, del 700, y le expresó que se había discutido con su marido, su marido tenía un carácter muy violento, que por favor la pongan en algún sector donde no esté a la vista. La respuesta de la jefa, que no podía ser otra, es no, nena, anda a tu caja, hay afluencia de público, tenés que atender. El marido vino, entró armado, le pegó un tiro en la cabeza a la cajera y se mató él. Esto se hubiera evitado si esa jefa, si esta empresa, tendría un poco de sentido común y un poco de sensibilidad a la hora de tratar a los trabajadores. Y así como este, hay ejemplos que podemos dar 20 programas de contarte cómo esto pasa y cómo la prensa, tanto gráfica como televisiva, no te da ningún tipo de llegada por las grandes pautas publicitarias que te paga tanto Alfredo Cotto como Cavalieri mediante la obra social y el sindicato. Claro, claro. Vos estás ahora actual como delegado de Cotto Espineta, ¿no? Yo en la actualidad soy un híbrido. Un híbrido. Porque legalmente sigo siendo delegado, pero en los hechos, a mí hace tres años que no me dejan entrar, me ponen patotas en la puerta y demás, y no nos dejan ni siquiera participar de las elecciones. Convocan elecciones entre gallos, es medianoche y no dejan participar a nadie. Casualmente, antes de venir acá, pasé por el ministerio impugnar una elección que hicieron hace una semana. Esta es la democracia sindical que plasma Cavalieri, Lescano, Caló y toda esta manga de sinvergüenza. Fueron los que dieron el puntapié inicial para regalar las reivindicaciones que tenía el movimiento obrero en los 90. Regalaron absolutamente todo. Y hoy nosotros tenemos la gran responsabilidad no de quejarnos, sino de organizarnos más allá de tener todo en contra, usar eso como estímulo para cambiar esto. ¿Tienes alguna pregunta más, Nati? Nada más que invitarlos siempre a contar con este espacio y profundizar la relación para poder seguir oficiando de alguna manera como una herramienta para que ustedes mismos la puedan aprovechar para la organización y para la difusión de esta situación. Eso me parece que es importante. Sí, tal cual. Bueno, así fue como estuvo Ricardo Han con nosotros. Nosotros vamos a un corte ahora y después seguimos con más noticiero popular. ¡Gracias! 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 Gracias.